Muy bien amigos, después de hacer el video de cómo abrir una botella, alguien me dijo que es posible abrir una botella con una pieza de ropa. Así que hoy vamos a intentar abrir una botella con una pieza de ropa. Vamos a ver si es posible. Ok, mi idea es grabar la botella como esta, poner un nodo entre la botella y hacer mucha fricción con la botella. Vamos a ver si es posible. La fricción va a calentar la botella, así que cuando coloco el agua muy caliente, la botella va a caer. Después de hacer la falta, voy a probar con esta ropa ahora. Después de la falta, voy a probar con esta ropa ahora. Música No se está caliente, esto es demasiado grande Ok, ahora vamos a probar este camino Música 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 Si quieres ver más videos como estos No olvides de presionar el botón para suscribir Ok chicos, creo que es una manera muy original de abrir una botella Sí, definitivamente Gracias por ver, nos vemos en el próximo video